Continúa en el 2019 el tradicional evento denominado Martes de Folclor en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes. Es una propuesta cultural que se impulsa desde el municipio de Loja. Para el día 29 de enero del año 2019 estaremos con la primera edición del Martes de Folclor del año 2019, la primera temporada 2019, en la cual le vamos a dar un toque especial a este Martes de Folclor. Por ser el primer evento, hemos invitado a un grupo muy conocido de la ciudad como es el Grupo Encantos del Sur. También contaremos con los grupos que son una fortaleza que tiene la institución en cuanto a grupos musicales, como el caso del Grupo Temporal y también el grupo de danza folclórica, el ballet de danza folclórica Capañán de la municipalidad también. Enida Aguirre, coordinadora del Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, señaló que esta iniciativa cultural cuenta con una acogida positiva. Haciendo un análisis del año pasado, el año 2018, desde que se inició esta propuesta, hemos tenido una muy buena aceptación, como siempre lo he manifestado. Hemos llenado el aforo de más o menos unas 300 personas, porque la ciudadanía está empezando a valorar realmente los ritmos propios de nuestro folclor, entonces contamos siempre con un buen público. Para este año realizarán algunos cambios e innovaciones en los Martes de Folclor, a fin de seguir contando con una buena respuesta del público lojano. Para el mes de febrero, nosotros, bueno, para los próximos meses, hemos trabajado con el Maestro Segundo Castillo, que es director del Grupo de Danza Capañán, también conjuntamente con el licenciado Lenin Kishpe, que es director del Grupo Temporal, y con la Dirección de Educación, Cultura y Deportes, en la cual vamos a hacer los Martes de Folclor un poco diferentes, no los vamos a hacer temáticos en este caso, podríamos manifestarlo, en la cual queremos dividirlos cada evento por regiones. Entonces la finalidad y el objetivo realmente es que la ciudadanía siga acudiendo de manera masiva, como lo ha realizado en el año 2018, a estos eventos. El Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, que fue rehabilitado, es un adecuado espacio para llevar adelante esta iniciativa.